En nombre de Aerolíneas Argentina, su comandante señor Bravo y esta tripulación les damos una cordial bienvenida a bordo del vuelo AR-1607 con destino en Aeroparque Jorge Nuevo y en la ciudad de Buenos Aires. El tiempo de vuelo está estimado a 45 minutos volando a altura crucero de 8.100 metros. Les solicitamos ajustar los cinturones de seguridad, trabar las pesas de batirle frente a ustedes y colocar los respaldos de sus asientos en posición vertical para el despegue. Durante las maniobras de rodaje, despegue, descenso y aterrizaje no está permitido el uso de equipos electrónicos. Los teléfonos celulares en todos sus modos y dispositivos transmisores están prohibidos en todas las etapas del vuelo ya que pueden interferir con los sistemas del avión. Por favor verifiquen que los equipos estén apagados. Les recordamos que está prohibido fumar en los vuelos de nuestra compañía. Muchas gracias. Gracias.